Y bueno, seguimos con más informaciones. Acroarte estuvo celebrando el pasado fin de semana las primeras reuniones evaluativas de Premio Soberano dos mil veinticinco, dando inicio con ello el calendario de trabajo que por reglamento y estatutos del gremio pues debe realizar conforme a lo que establecen. Pues ahí estuvimos viendo el inicio de estas evaluaciones en los cuatro renglones troncales del del premio que es Cine Clásico Popular y Comunicación. Sin embargo, en estas primeras reuniones evaluativas o en este nuevo ciclo, conforme a lo que se modificó en la Asamblea General Ordinaria del fin de semana anterior, pues se ajustaron ya lo que son las nuevas selecciones o subdivisiones de jurado específicamente para los renglones más densos que eran el renglón comunicación, y el renglón popular. Ahora el renglón de comunicación tiene dos subdivisiones de jurados, una solamente para evaluar los programas de televisión y otra solamente para evaluar a los comunicadores. Mientras que en el renglón popular también hay dos nuevas subdivisiones de manera interna para aprobarte en la fase de análisis, evaluación y nominación. Está en la subdivisión del renglón música y la subdivisión del renglón artistas. Esta es una de las fases más delicadas, más neurálgicas, diría yo, para todo lo que es el resultado final de premio soberano, porque de ellas depende la primera fase que es la de las nominaciones y normalmente cuando se arrancan con buenas nominaciones que están en sintonía con lo que acontece en el entretenimiento en el 2024, que es el año que estará evaluándose, pues de eso también depende el nivel de aceptación y la asertividad que tiene el galardón con el pueblo dominicano, un galardón que va a celebrar ya sus 40 años o su edición número 40. En ese mismo sentido, hablando de los 40 años de premio soberano, pues a aprobarte y mi persona estuve representando al gremio en la celebración del día de la cerveza con los amigos de Cervecería Nacional Dominicana, hubo un brunch, una cata de cervezas más bien muy íntima, muy exclusiva, con aliados importantes de la empresa de nacionalidad dominicana, donde estuvieron, donde estuvo el presidente de Cervecería Nacional Dominicana y los principales ejecutivos, el presidente ejecutivo también, que es don Luis, y también ahí estuvo Ana Martínez, como parte de los ejecutivos principales de esta entidad, celebrando este encuentro tan dominicano, el día de la cerveza. Brindamos a la salud, enhorabuena. Bueno, también ayer se celebró un anuncio importante, que fue las actividades que enmarcarán el 72º aniversario de la televisión dominicana. Mañana, 1 de agosto, es el aniversario 72 de la creación de la televisión dominicana y radio televisión dominicana, este circuito que se identifica con el canal 4, dirigido por Iván Ruiz, pues hizo una serie de anuncios, de innovaciones, de refrescamiento de la parrilla programática. Vamos a ver los detalles que están dentro de los aplausos con Biancamilla Alcántara. Adelante. Radio Televisión Dominicana celebró sus 72 años anunciando nuevos programas y estrenando dos series originales. La familia Espejo, creada por Iván Ruiz y Laura Guzmán, con la dirección de Robert Cornelio y producción de Pedro López, combina situaciones cotidianas con humor y lecciones profundas. Protagonizada por Jonia Mercedes y su familia, esta serie causó muchas emociones entre los invitados que se dieron cita al acto de celebración. También se estrenó Los Trinitarios, la primera serie animada del Caribe que destaca en la narrativa y preservación de la historia dominicana. El grupo Corripio reconoció el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes más destacados, hijos de sus colaboradores de 10 empresas, en un emotivo evento. Más de 150 niños y jóvenes de primaria y secundaria fueron distinguidos por su excelencia académica y compromiso con el aprendizaje. La verdad que me siento muy agradecido con la empresa, con el grupo, la fundación, este tipo de actividad que apoya a la excelencia académica, es de mucho valor, tanto para nosotros como colaboradores, como para los niños, ya que brinda una oportunidad de ver un escenario diferente, de tener una por otra oportunidad, de un reconocimiento adicional. Me siento, de verdad, muy feliz porque ellos sienten cuando uno les reconoce que hacen un gran esfuerzo, que cada estudio, cada materia que ellos esfuerzan y que a veces uno no lo ve, es reconocido. El evento brindó la oportunidad para disfrutar de la charla En Familia Llegamos Más Lejos, herramientas para fomentar el bienestar familiar y escolar. Y el Teatro Nacional presentará Impredecibles Guayando Escenas, los días 24 y 25 de agosto en la Sala Rabelo. Este espectáculo de improvisación teatral protagonizado por Gaby Balzels, Josué Irujo, Lía Briones e Ivana Ibar, promete una experiencia única con escenas totalmente improvisadas, destacando la habilidad y la imaginación de los actores. Bueno, antes de irme a la pausa comercial, compartir las declaraciones de Arcángel que invita a sus colegas en la música a no cantar en Venezuela, en tanto se encuentre en posesión del gobierno, él, a quien él dice dictador, ¿verdad? Lo califica como dictador y se refiere a Nicolás Maduro. Él dice que desde el año 2012 decidió no cantar en este país mientras sea Maduro presidente y pidió a sus colegas también que hagan lo mismo. Dice lo siguiente, todavía seguirán haciendo conciertos en Venezuela, hay mis queridos colegas en la música y ahora todavía no es suficiente para que se den cuenta, ayudemos a que Venezuela sea libre, no apoyemos a quienes la tienen esclavizada. Y así dice un mensaje bastante contundente donde radicaliza su posición en torno a la situación que afecta a millones de venezolanos. Me voy a la pausa comercial, cuando regresemos tenemos invitada especial aquí con nosotros, así que no se vayan.